hola mi gente linda como andan bienvenidos a otro vídeo del canal en este caso vamos a hablar de axis a los desarrolladores han sacado bien lo que es un resumen de lo que ha sido julio que hay varios temas que vamos a tocar que ya se los venía mencionando en anteriores anuncios y que ahora los vuelven a tocar que son el tema de staking lands que actualmente todos sabíamos que se venía ciertas cosas con las land además hay gameplays que pueden encontrar en youtube para que tengamos la teoría de lo que van a poder hacer en la land bien actualmente podemos ver que ha sido tenido un crecimiento todos lo sabemos por algo se han caído los servidores entraba tanta gente han tenido problemas cuando han llegado los 150 mil han solucionado de los 350 pero bien ese parche no estaba preparado para el medio millón de jugadores así que ahora siguen metiendo parches o mejoras para los próximos jugadores que a mi entender creo que faltan mucho más que entren por el sistema de becas por la gente que va conociendo el juego por los jugadores que quieren entrar con sus cuentas y porque el juego sigue siendo acuérdense que un beta perdón está en un alfa y le falta mucho por recorrer imagínense lo que genera ahora siendo alfa y pasando ya un juego completo creo que sería una mega locura aquí podemos ver también en el en lo que es el comunicado oficial lo lo que va generando digamos axi infinity el protocolo axi generó más tarifas en los últimos 30 días que cualquier otro producto pictográfico incluidos bitcoin y etéreo esto demuestra el increíble poder de axi para hacer crecer todo el ecosistema criptográfico aquí podemos ver las comparaciones con cripto punks art blogs board apple no sé qué será y nba top shot que lideraba antes o ha llegado hasta en un segundo puesto ha caído un montón y ahora está un poquito más alto así también bueno aquí podemos ver lo que es el crecimiento de jugadores ha llegado a los 800 este la verdad que va un montón y ojalá que hagan preparar en algo lindo para el millón de jugadores como así han preparado algo para la axi un millón que desgraciadamente ha sido accidentado está baneado a la axi millón no sé si se acuerdan pero bueno esperemos que para un millón de jugadores se venga algo lindo la actualización de las batallas aquí podemos ver un poquito de lo que va a ser las batallas b2 hay ciertas imágenes que andan circulando si bien no se sabe que hay unas imágenes donde se ven las cartas así como en estilo 3d con mejor actualizada la verdad no sabemos bien lo que no tienen preparado yo creo que se lo van a guardar todo pero en cualquier momento vamos a poder este ver bien las nuevas batallas y también un poquito más de las lands que también aquí en el comunicado mencionan que han armado un equipo especialmente para lands otro equipo para batallas y otro equipo para servidores que siguen agregando ingenieros y siguen tratando de mantener que el servidor axi esté funcionando al 100% para nosotros bien con respecto a lo que es running se vienen cosas nuevas ya sabemos nosotros lo que que la xs ellos lo han mandado en mail se viene a ser un token de gobernanza que se va a poder también hacer staking y en el mejor de los casos vamos a poder les pido perdón vamos a poder cambiar por otras monedas ojalá que podamos que saquen su dex y podamos cambiar los slp por wth o por el token ron que creo que también lo van a lanzar no sabe bien hay mucha especulación en eso así nosotros podamos cambiar directamente en la running o en la dex de la podamos cambiar los slp por wth o por aquí es en el caso que queramos hacer stake y bueno en el caso de criar que cambiemos por nuestro wth por slp o los slp por aquí es que necesitaban para las crías y podamos seguir criando y todos podamos tener más ganancias si bien ahora no se puede hacer staking recuerden como les comento pero yo les voy a mostrar un poquito más adelante el vídeo cómo puedo hacer staking de xs no en running pero sí en otro exchange que en este caso puede ser el de punkis on pero ya se los voy a mostrar hace poquito hace unos días atrás ha sacado running que tienen que tener cuidado recuerden que yo he dejado un vídeo para que tengan cuidado con las páginas que hacen pitching sobre su running wallet hay una aplicación que ha salido en el app store de running que no es que también lo aclaro tanto en la pc lo van a encontrar en la extensión en la tienda de extensiones y lo que es en celular la vamos a encontrar en la en google play store que no es la oficial aclaró no es la oficial así que no la descarguen más si la ven la denuncian porque running no tiene la aplicación oficial no tiene ninguna así que si la ven por ahí no la descarguen por favor denuncien lo que es sky maybe se han levantado una denuncia contra esa pp para que la saquen del mercado y no afecte a personas que pueden llegar a perder sus sus axis o sus slp lo que tengan en su cuenta así que por favor comenten esto a un amigo si está jugando algún conocido o en algunas comunidades para que cuiden su cuenta y denuncien esas aplicaciones bien son pocas las novedades que han traído axi los desarrolladores nos da esperanza de que están trabajando en las lands que están mejorando las batallas que los sirvedores los siguen mejorando para digamos aguantar el caudal de jugadores nuevos que seguramente van a seguir entrando mientras más se haga furor es el juego número uno la gente lo va conociendo de a poco en todos los países tanto en habla hispana como en inglés o todos las mayores de los idiomas también se está haciendo muy 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 conocido recuerden que es un juego en alfa así que le falta mucho todavía bien ahora vamos a la parte final del vídeo en donde no me despido pero le voy a mostrar lo que ando haciendo con el staking de a xs que repito no es un consejo de inversión pero si tienen a xs y quieren hacerlo rendir un poquito vamos a usar una plataforma que se llama bifi una página donde nosotros podemos poner nuestros a xs y con bnb en un farm para poder generar a xs y bnb por igual ahora voy a ir a mi bifi aquí puede ver que tengo otro de skill y bnb estoy haciendo una prueba pero nosotros vamos a centrarnos en el más importante en a xs y bnb aquí pueden ver lo que vale mi en total entre a xs y bnb lo que vale mi lp que está tasado en 771 dólares recuerden que los lp tenemos un montón de vídeos donde jorge explica el tema del impermanente los los farm y demás que los pueden encontrar en nuestro canal tenemos todo explicado de hasta desde cero hasta pan quiso bien bifi es un automatizador que nos ayuda a hacer el interés compuesto de nuestro lp generalmente ustedes cuando van a pancake swap y generan un farm en pancake swap lo lo que generan ustedes por ejemplo al generar este farm es que a ustedes le da cakes entonces si nosotros ponemos los dos activos a xs y bnb por igual en nuestro api anual no va a dar una cierta cantidad de cakes por poner esos dos activos en este caso en bifi como es un último automatizador perdón los cakes que ganamos automáticamente se invierten en partes iguales en a xs y bnb entonces nuestro lp va a ir creciendo en esos dos activos obviamente después está limpiar en los recuerden que si hay que se sube se va a vender un poquito de aquí es para compensar ver ve en el caso de que el bnb suba en la xs no se va a vender un poquito de bnb para compensar el aquí es y siempre esté igual el farm bien cuáles son los obviamente aquí no podemos poner solamente a xs por lo menos en bifi solamente está este farm en pancake swap creo que es poniendo los a xs tenemos cakes pero en mi caso como estrategia a mí no me está interesado tener los cakes sino que me está interesando hacer crecer mi farm en a xs y bnb como lo armamos muy sencillo aquí en bifi obviamente conectando a nuestra vida billetera meta más que está en la red de la vaina se marchen no vamos a comprar los tokens vamos a entrar a nos manda directamente para que eso aquí obviamente vamos a elegir a xs bueno ahora no voy a entrar pero me pide en este caso en el primero nosotros tenemos que poner lo que es a xs como activo y en el de abajo aquí me está pidiendo que lo importe le voy a entender que está estoy correcta bueno que lo importe y abajo vamos a tener que por ejemplo vamos de vuelta si nosotros queremos comprar con bus de tendremos que poner bus de y abajo de xs que es el activo que queremos comprar si nosotros por armar un farm de 200 dólares tendríamos que comprar 100 dólares en xs y abajo 100 dólares en bnb 100 y 100 para que recuerden que el par siempre tiene que ser igual en partes una vez que compramos 100 dólares en xs y entonces 100 buss en xs y 100 buss en bnb podemos armar fan para armarlo si ya tenemos los dos activos vamos a agregar liquidez aquí en devuelta en bifi elegimos agregar liquidez y se arma directamente en la parte de liquid y que también la encontramos en pancay swap ahí en la parte de su apestado liquid y le ponemos adherir liquidez en este caso vamos a hacerlo en la otra página entonces cuáles son los activos que tenemos que poner en en el farm en este caso tenemos que poner uno de los dos siempre tiene que ir el máximo o elegimos el máximo bnb aquí se pone w bnb por aquí es breve elegimos lo máximo en xs o lo máximo en breve le damos al supply y se arma el lp una vez que está armado nos vamos a lo que es de vuelta a bifi y le va a aparecer directamente aquí un contrato para aprobar que a mí no me va a aparecer porque recuerden que yo ya lo tengo activo aprueban y automáticamente su lp va a aparecer aquí en balance le ponen al 100% que depositan todo lo va a hacer firmar otro contrato y una vez que está depositado le va a aparecer aquí directamente y se va a poner aquí arriba la cantidad del farm una vez que el farm ya esté listo ustedes no tienen que hacer nada tienen que entrar todos los días controlar si quieren en bifi si quieren no controlan que esté el farm activo y cuando quieren retirar hay algo muy bueno de bifi que nosotros podemos elegir a retirar en qué activo recuerda aquí nosotros podemos retirar en lo que es a xs o podemos retirar el farm desarmarlo si nosotros ponemos que queremos retirar todo en aquí ese automáticamente el lp se desarma y va todo en aquí ese incluida la cantidad de bnb que se venden y se pone todo en aquí así en el caso que queremos retirar todo en breve hace lo mismo y bueno ese sería el farm que automáticamente trabaja solo es una forma de hacer staking que no es la oficial por así decirlo del running pero bueno es una opción que nos da pancake swap si queremos trabajar nuestro xs en vez de tenerlo holdeado en running o tenerlo holdeado en vainas que también podemos comprarlo ahí y bueno chicos este era un vídeo cortito más que nada en hablar un poquito de las noticias de xxi próximamente estoy armando más becas tengo en mente hacer un sorteo podemos sortear un huevo o podemos sortear un axi ustedes lo deciden en los comentarios de todas maneras ya voy a hacer una encuesta en instagram estén atentos así decidamos que vamos a sortear yo tengo ganas de sortear un huevo me parece muy bueno mantener el misterio va a ser un huevo tutti frutti o mutante como quieran decirlo pero bueno lo vamos a mantener el misterio para que ustedes se diviertan también eso es todo les mando un abrazo grande por favor regálame un like un comentario síganme en discord síganme en instagram en twitter estamos en casi todos lados así que me pueden seguir por ahí y cualquier cosa me dejan un saludo en el comentario me dejan un saludo por alguna vez les mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo vídeo